Una de las novedades de la convocatoria de los jugadores del medio local fue el jugador de Alianza Lima, Franco Sanelato, nacionalizado peruano en diciembre del 2022. Este año, tras sus buenas actuaciones en el cuadro íntimo, fue citado por Juan Reynoso y será la primera vez que Franco participe en la selección nacional. Es preciso mencionar que el comando técnico de Juan Máximo Reynoso ya lo venía siguiendo. De esta manera, Sanelato hasta el momento registra 26 partidos jugados, donde anotó 4 goles y brindó una asistencia en lo que va de la temporada.